¡Hola! Bienvenidos a mi canal de nuevo, mi nombre es Cintia y bueno, hoy les traigo este video en colaboración con mi amiga Sibeles del canal Bolchik. Bueno, decidimos hacer este video en colaboración para el 14 de febrero. Bueno, en esta ocasión les traemos 4 propuestas o 4 atuendos que ustedes pueden usar para ese día. Les invito a ver el video de mi amiga Sibeles que ella también les trae propuestas de atuendos. Una cosita que les quiero decir es que no he hecho este video ya hace varios años. Les voy a dejar acá por acá arriba el enlace para el video anterior que hice, que fue como hace 3 años que hice un video en colaboración con unas youtuberas de Colombia. En ese video yo hice 4 propuestas de atuendos. Pueden ir a ver ese video también que les voy a dejar por acá arriba para que puedan ir a verla y también en la cajita de información. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Para el primer atuendo estoy usando una blusita negra con mangas acampanadas que viste por debajo del hombro. Encima me puse una cardigan para el frío y este es en color avena y la compré de la tienda Hollister. De pantalón me coloqué una mezclilla desgastada en color azul y unas zapatillas negras para estar más cómoda. Para el segundo atuendo estoy usando un vestido negro con encaje y el follo por dentro es en color piel. Encima me voy a colocar una cardigan gris para el frío. La combina es una cartera gris y unos tacones en color gris pardo. Para el tercer atuendo estoy usando una camis de terciopelo en color vino con detalles de encaje. Para salir afuera estaré usando una cardigan. También tengo puesto una misma cartera en color gris y la combiné con un pantalón o mezclilla color negro. De zapatos tengo puestos unos botines y estos son en color negro. Para el último atuendo me puse esta blusa manga larga con el cuello B y unos cortes en color gris. Encima me coloqué una cardigan en color vino para salir afuera. De pantalón tengo puestos estos jeggings en color oscuro y son tipo mezclilla pero son más así a los leggings y son muy cómodos. De zapatos estoy usando unos planos en color negro para estar más cómoda. Y bueno esto fue todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.